Música Todos sabemos que Ica está haciendo agua, agua para la Ica, hacer las obras que Ica necesita, también hacer los tubos sonales, parques sonales, hacer el esparcimiento, hacer la calidad de vida, hacer el esparcimiento, hacer el proyecto de obligación, porque Ica se queda asignado por un problema, que tanto se ha prometido durante tantos años, tan agente, y hacer eso de agua, de agua, de agua, de agua. Capacitación a los profesores, mejorarles lo que es la educación, y sobre todo capacitarles, a los profesores que tienen hijos, a los profesores que tienen hijos, luchar también para que les hagan lo que ellos perciben, con la educación, con la esposa, presentar los hijos de vida. Otro de los problemas que está desde 2007 es el tema de las viviendas, y hay muchas asociaciones de viviendas que vienen construyendo casas en lugares vulnerables, ¿cómo cree usted que se puede solucionar ese problema, también sabiendo que esas personas necesitan un lugar donde estar, donde vivir? Bueno, hay terrenos, hay diferentes tipos de programas sociales que hace el gobierno, hay bonos, canalizar bien ese tipo de cosas, que la ayuda allí es sobre todo a quien realice los créditos a crédito, un crédito serio, por supuesto, no un festín, que sea un fondo rotatorio de la región, ese tipo de ideas sería para beneficio de la agricultura más. Bueno, yo tengo 20 años de gerente público, hay experiencia, estamos haciendo, nosotros somos hechos, y la juega es lo que está haciendo ahorita, se le dijo que le dio a través de salud, ahí estamos en los medios, porque americano, muchos y griegos, ahí, toda la gente que sale con sus redes, y por la gente que le dio a seguir, le podíamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!